Música Estamos encantados de estrenar esta película, tenemos muchas ganas de que el público la disfrute y las saboreis y tengan ganas de hacer muchas cosas y ¿cómo llegamos a la peli? Yo ya hablo con los tres, pero ¿cómo estáis? Pues bien, aquí, encantados con ganas de contacto o sea que ahí está no, es que después de este tiempo, pues no sé y ya ver esta peli con tanto roce de piel pues apetece un poquito experimentar Claro, porque me gustaría saber ¿cómo ha sido la evolución del personaje? Desde la mesa, cuando lees vuestro guión, vuestro papel hasta llevarlo a la película ¿ha habido mucho modernaje, mucha preparación? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, en el caso de de Raúl Larevalo y el mío tuvimos tuvimos varias sesiones de Zoom con Paco Caballero, el director justamente para ir hablando de la no tocar nada del guión porque estaba ya o sea para rodar pero es verdad que hablar de cómo ¿no? de cómo iban a ser cada uno de nuestros personajes Belén, por ejemplo al principio tenían la sensación de que era más tímida de lo que aparentaba entonces le hemos dado un poquito de swing nunca mejor dicho que fuera una persona que tuviera muchas ganas y que el personaje de Raúl Jaime pues fuera el que primero diera la idea de vamos a swingers pero luego se echa atrás la típica persona que vamos ahí y luego es que luego se echa para atrás porque no le gusta mucho lo que ve que tampoco se creía que su novia iba a estar de acuerdo con esto y al final como ve que su novia es más moderna que él porque es así se echa para atrás pero estas cositas que nos dio y fuimos trabajando un poquito a poco fueron súper divertidas es que luego también nos vimos o sea también nosotros tuvimos ensayo ¿verdad? luego nos vimos un día con Melina pero Raúl estaba rodando entonces al final era fue trabajo de mesa de ver donde estuvimos haciendo mucha incidencia fue en la relación que pasaba de verdad o sea que había ocurrido cuánto tiempo llevábamos cómo habíamos llegado hasta este punto en el que él está es adicto a esto y yo estoy ya cansada y por qué nos lo he dicho y bueno cómo somos cada uno y esto fue mucho hablar y hablar con Paco luego pasarlo pero sobre todo con Paco se está tan a gusto que aunque no pudimos vernos con Raúl a la hora de rodar el ambiente es súper distendido entonces también nos dejaba o si quieres proponer o cambiar una frase y poner que fuimos haciéndolo nos compra algunas y otras no y otras no con los compañeros entonces en algo además que requería de tanto contacto y de tanta relajación en ese sentido y de tanta confianza creo que era muy importante previamente hablarlo mucho y después dejarse ir sí que es verdad que como decíamos antes teníamos todos muchas ganas de contacto después de tanto confinamiento entonces eso fue ya un punto a favor y después que es que se nos puso muy fácil efectivamente para poder para poder desarrollar la historia y entonces iban surgiendo las cosas ¿sabes? había algo muy interesante en cómo habiendo ya trabajado los personajes una vez lo poníamos en pie cómo esas relaciones cobraban vida entonces eso fue muy fue muy enriquecedor claro porque me imagino que al principio habría tenido que ser uno con todo lo de todo y con todas las medidas ¿no? ¿cómo lo han llevado? bueno pues como hemos podido todos pero felices de estar trabajando o sea yo me agradezco a cada día poder levantarme y a trabajar y que se hubiera encontrado una fórmula para hacerlo el control es muy exhaustivo narices perforadas totalmente cerebros también si nos notas un poquito así es porque el palito pero sí mucho control y mucho cuidado con muchas cosas entonces pues no es como antes pero pero el poder llegar al momento del set y decir bueno aquí no hay máscaras aquí estamos y vamos a crear algo pues muy bonito de hecho no hubo un solo problema con el COVID realmente porque estuvo todo en casa entonces de alguna manera fue como una especie de burbuja en la que incluso pues a mí desde luego llegó un momento que se me olvidó sí a mí también podíamos besarnos tranquilamente tocarnos tranquilamente es que debíamos una película es que si no pero si es verdad que cuando lo pensabas en casa ostras cómo va a ser o ese momento en el que hay tantísima gente alrededor sí que hay un momento que todos lo pensamos uff cuando estábamos acostumbrados a estar con tanta gente metidas en una habitación entonces fue curioso pero luego nos dejamos llevar y yo creo que eso se traspasa la pantalla bueno nos lo dirás tú que has visto la peli me gustaría saber si os habéis llevado porque claro algunos sí algún detalle de la película algún objeto algo de vuestro personaje que os lo habéis llevado a casa sí yo sé yo pedía al director de arte y al departamento de arte si me pudieran entregar una lamparita que había en las mesitas donde mi personaje le dice a Jaime venga aquí que no apoya no folla clac pues esa era la partida no le he perdido no sabía y muy bonita la tengo en la de mi cama yo no no me lleve nada yo es que me lleve el tanga por equivocación lo llevaba ya puesto pero luego eso ya fue pero el tanga no lo iban a reutilizar creo creo que ahí puedes pero no nada absolutamente nada bueno el regustillo pues yo creo que las bravas también me las tengo yo las tengo y soy la única mi ropa interior la hago con las películas porque la usas la usas y te dices bueno quédatela claro porque por mucho que la la vemos ya la has usado tú entonces un mogollón de ropa interior que tengo en los rodajes ¿y alguna de estas que hayas tenido entre los cuatro que os hayáis partido o que recordáis cada día muchas pero vamos yo momento ellos dos en la cama coreografiando lo que era el hablar nosotros y ellos las paradas bueno vosotros yo decía ¿qué están haciendo? se van a cargar la cama o sea se pusieron un improvisor ahí y claro y luego además ten en cuenta una cosa que yo esto no sé si tú lo sabes y me supongo que lo puedo decir y claro Melina y Raúl son pareja en la vida real entonces claro había momentos en los que Melina y Raúl y Raúl oye para que luego me va a pedir eso en casa ¿sabes? y era bastante fuerte esto a ver si te va a gustar de más que lo mío sí sí y luego momentos de grabar sonidos de grabar gemidos y era como que no decían corte en tuya hasta que hubo un momento que Paco dijo un poquito menos claro es que nos vinimos muy arriba nos vinimos muy arriba pero es tan bonito el contraste en la peli de nuestra movida detrás con vuestro momento que me parece precioso es maravilloso porque luego realmente al final te olvidas que estamos ahí en el fondo porque está enfocado en ellos es súper bonito lo que pasa entre vosotros dos es precioso y luego también me gustaría saber si recordáis alguna frase que os define a vuestro personaje con qué frase usted haría es que me ha venido lo único que me ha visto en el festival de todos ese momento además fue idea tuya en ese momento yo tengo una que aquí te ves arriba 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 pues esa por ejemplo bueno suena como pero luego y yo creo que la mía es cuál es el siguiente paso Belén está siempre queriendo ir al siguiente paso no es que en realidad no tiene nada que ver con tu pregunta es una cosa que me ha venido a la cabeza mientras estaba en el cuarto de baño hace un momento pero que creo porque además entiendo que la caja de música bueno el público es muy amplio pero entiendo que habla mucho público joven y creo que es que hay una cosa que no hemos hablado prácticamente en ninguna entrevista y que tampoco sé hasta qué punto se plantea en la peli o sea que se habla de libertad sexual que es maravillosa y que diversidad que tiene que existir pero en ningún momento hemos hablado del sexo con protección y parece una tontería pero creo que es bastante importante recalcarlo en un momento en el que casi que se nos está olvidando y y que es muy guay disfrutar del sexo pero está bien recordar que hay cositas por ahí de las que hay que cubrirse no solo no solo está el COVID no solo y ya para terminar me gustaría saber cómo os habéis sentido haciendo estas películas tan libres tan especial tan divertida que yo creo que es una de las películas del verano que encima se necesita traírse y cómo animáis a la gente para que la vean a partir del 30 de junio que estamos en nada si habéis pasado 10 años de miedo si vuestro año ha sido como el mío o sea bueno es que no sé no sé pues es que donde caben dos es que es que es una película en la que caben muchas cosas es que hay para todos los gustos es es fresca es divertida pero tienen jundia habla de de amor también habla de libertad hay un elenco súper extenso historias muy diferentes que siempre con alguna te vas a sentir identificada luego la gente que la ha visto que aún no se ha estrenado pero hay gente que no es del equipo que la ha visto todos me han dicho lo mismo he salido con unas ganas de follar de vivir de amar me ha encantado o sea es como encanta la vida eso es que hace falta es lo que pasa sobre todo reíble ahora mismo sí también muchas gracias este es todo y enhorabuena muchas gracias gracias gracias